La Salsa de la Fe Es cierto que todo ha cambiado, que no soy el mismo Es cierto que soy hombre nuevo, que he vuelto a nacer Mis amigos me ven por la calle y no pueden creerlo Que increíble el poder de mi Cristo, lo que puede hacer Es cierto que anduve perdido y no me avergüenzo Pues pude comprobar que el mundo no es la salvación Hoy puedo levantar mi frente y decir con orgullo Que Cristo curó mis heridas, que todo acabó Que soy una nueva criatura que he vuelto a la vida Que tú te has sacado del lodo mi Cristo Señor Que gracias a ti y a tu amor, a tu fe y tu terrenura Hoy puedo decir que un hombre nuevo soy Que soy una nueva criatura que he vuelto a la vida Que tú me has sacado del lodo mi Cristo Señor Que gracias a ti y a tu amor, a tu fe y tu terrenura Hoy puedo decir que un hombre nuevo soy Fino, Fino Si Cristo me transformó Él ha cambiado mi vida y me ha dado de su amor Y una nueva criatura Hoy yo soy para el Señor No preguntes dónde estaba, pregúntame a dónde voy Olvídate del pasado si lo importante es mi hoy Hoy ha cambiado mi vida y me ha dado de su amor Y una nueva criatura Hoy yo soy para el Señor No me hablen del pasado si eso ya se me olvidó Mira cómo vengo ahora Vengo, vino y de sal ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! La salsa de la fe Una nueva criatura Hoy soy yo 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 Cristo limpio mis heridas Y me ha devuelto la fe Por eso siempre a mi lado Te digo que a mi lado Una criatura Una nueva joyosa Para el Señor Si me ha devuelto la vida Y de nuevo me saco Criatura, voy a ir Criatura, voy a ir Criatura, voy a ir Criatura, voy a ir Si andas siento Nueva sangre que me Corre por el Señor Pero hoy soy yo Yo te digo, hoy soy yo Una criatura, voy a ir Una nueva criatura soy Hoy dice la palabra Que de modo que si ardor no esté en Cristo Nueva criatura es Las cosas viejas ya pasaron En el mundo todas son hechas nuevas En Cristo Jesús Señor nuestro